Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Recuerdan que les iba a pasar unos asombrosos beneficios para rejuvenecernos. Bueno, les voy a pasar a detallar lo que tienen que realizar a la mañana temprano cuando se levantan. Primero tienen que tomar un vaso de agua. Es muy importante tomar agua. Recuerden, de un vaso a 8 vasos de agua más o menos por día. Mínimo tienen que tomar 3 litros de agua por día porque el 70% del cuerpo es agua. Segundo, ¿qué tomo? Vamos a utilizar un limón, una cucharada de sidra de manzana y agua tibia. Vamos a exprimir el limón, vamos a mezclar el agua tibia con una cucharada de sidra de manzana. Lo toman todo esto en ayuno. Todos los días me va a ayudar a quemar la grasa. El vinagre de manzana tiene muchas propiedades. También para los gases, para el aparato digestivo. Y vamos a tomar media. El agua de mar se empieza a tomar de a poco. Yo tomo agua de mar todos los días. Por ejemplo, puedes empezar con una cucharada. Después a medida que vas pasando los días, que la toleras bien, puedes comenzar a tomar. Yo tomo media taza de más o menos de agua de mar todos los días. Todos esos elementos son muy importantes. ¿Por qué? Porque las propiedades que tiene el limón es equilibrar el pH de tu cuerpo para estar más alcalinizados. Segundo, y la mezcla con el vinagre de manzana y el agua tibia es lo que les va a generar la quema de grasa y adioposidad localizada. Después, las propiedades del vinagre de manzana son muchísimas. Bueno, voy a pasar a explicar las propiedades del vinagre de manzana. Es muy bueno para perder grasa. Lo tomas también. Yo lo tomo en la mañana en ayuno y también lo puedes tomar a la noche. Si tienes que perder mucha adioposidad. Después, es muy bueno para quitar las manchas de la piel. Puedes usar, aparte, media taza de agua y aplicar una cuchara de vinagre de manzana y te lo pasas a la piel para quitar las manchas. Mejora la digestión y depura el organismo. Recuerden, y es astrigente facial. Bueno, y muchos, no sé si saben, que enjuagarte el cabello con vinagre de manzana también es muy bueno para el cabello. Te lo deja súper, súper brilloso. Es digestivo. Regula los ácidos del estómago. Facilita el metabolismo de los azúcares. Es diurético. Mejora la salud del sistema linfático. Regula la flora intestinal y mejora el mantenimiento. Desintoxica el hígado. Alcaliniza, creo que ya lo dije, el pH de la sangre. Es un remedio para también las mujeres que tienen sofocos de menopausia. Elimina la grasa, ya lo dije. Regula la presión arterial. Es un remedio para el mal aliento. Disuelve los depósitos de calcio. Mejora las mucosas. Alivia las migrañas. Elimina los hongos de los pies. También es muy bueno para todas las bacterias cuando tenemos dolor de garganta. Reduce los triglicéridos. Mejora las quemaduras solares y también es un remedio para las picaduras. Y ahora te voy a hablar de los beneficios del limón. También ayuda a la digestión. Es alto en vitamina C. Elimina las tocinas. Alcaliniza el pH de nuestro cuerpo. Ayuda al hígado en sus funciones. Elimina el acnex a largo plazo. Purifica la sangre. El limón también contiene calcio, potasio y magnesio y rejuvenece la piel. Ahora le voy a hablar de la composición del agua de mar que tiene prácticamente la misma composición de nuestro cuerpo líquido corporal. El agua de mar puede ser el mejor reparador de nuestro cuerpo gracias a los componentes que tiene. Sodio, yodo, yodo, zinc, potasio y nos ayudan a nuestro físico como a nuestra salud. El agua de mar es muy importante su alcalinidad teniendo en cuenta que las enfermedades son ácidas. Entonces, ¿qué nos hace para nuestro cuerpo? Elimina tocinas correctamente el organismo. Tenemos un pH entre 7,37 a 7,4 mínimo. Es decir, mantener alcalino el cuerpo. El agua de mar nos regula el pH ya que su valor está entre 7,5 y 8,4 y nos ayuda a depurar nuestro cuerpo. Beber agua de mar se puede preparar también en dos partes. Por ejemplo, por 5 de agua normal intenta llenar la cantidad de un vaso grande de 200 mililitros a una taza. Lo ideal es tomarla de 20 a 30 minutos antes de las comidas. Principalmente desayuno, comida y cena según se vaya acostumbrando la persona. Puede ir de a poco agregando más el agua de mar en su cuerpo. También, el exceso de sal es perjudicial para la salud. O sea que, sobre todo, la sal química es cocinar con agua de mar utilizando dos partes de agua de mar. Utilizas dos partes de agua de mar y 5 de agua dulce. Aumentando los nutrientes y los alimentos. Que cocinamos y evitamos usar el uso de la sal. El agua de mar nos ayuda en la relajación muscular por su alto contenido del sodio. Es un gran alivio para problemas de artritis y reuma. Además, es bueno para combatir la psoriasis ya que revitaliza los tejidos de la piel. Ayudando a retrasar el envejecimiento, eliminando manchas e imperfecciones de la piel. Es muy bueno para adelgazar, ya que reduce la retención de líquido y la sensación de hambre. El agua de mar también es un bactericida. Ayuda a eliminar absolutamente todas las bacterias que pueda tener para tu cuerpo. Los problemas de anemia. Es muy bueno en su alto contenido por el magnesio que tiene el agua de mar. Calma la ansiedad y alivia problemas de corazón. Ayuda a la circulación sanguínea y a los problemas de asma. La reacción es alérgica. Es un buen enjuague bucal. Bueno, chicos y chicas, quería darle todo esto como un mensaje para ustedes para que puedan cambiar su vida y su realidad. Pero para cambiar su vida y su realidad, tienen que cambiar sus hábitos. Hábitos saludables. Les mando un beso, un abrazo de luz. Suscríbanse al canal. Apoyen el canal porque les seguiré dando muchos regalos para su vida. Los amo. Sonia Ferrari. Sonia Ferrari. Sonia Ferrari. Un saludo. Gracias por ver el video.